Ven a divertirte aquí en los horóscopos de fin de semana con Cala Ruiz en tu TV Notas web. Aries, no todo lo pienses en relación al trabajo, la productividad, el dinero, también es muy importante tu vida personal, tus pasatiempos, tu gozo. Tus amistades, este fin de semana invita a tus amigos, date una escapadita para ser novio, volver a jugar para soltarte el chongo, Aries. Tauro, estás ganando terreno rumbo a tu libertad, poco a poco, sin sobresaltos y sin incomodar a nadie, estás logrando independencia al fin. No forces tu cuerpo, dale ratos de descanso y placer, ponte al sol un rato al aire libre y descalza tus pies. Géminis, descansa la mente y trata de divertirte lo más posible ahora que tu niño interno travieso ha vuelto a despertar. Ábrele la puerta al romance si tantos requisitos, el amor de una noche también es amor, ¿eh? Tienes mucho amor para dar, dalo, dalo, vas a sentirte muchísimo mejor y mucho más relajado. Cáncer, pon tu casa en orden este fin de semana. Alza tus papeles y pon tus documentos en orden porque los vas a necesitar. Tendrás que salir a carretera de forma inesperada. Las cosas saldrán mejor de lo que esperas, pero enfócate más en tu trabajo y en el tema de la economía. Leo, vuelve a dar tus opiniones en las charlas con los amigos o jefes. No simplemente te sientes como espectador oyente a ver qué dicen y proponen. Bien, esa es la gran diferencia entre un empleado y un jefe. Piensa en grande, no te amadorres. Virgo, vuelve a ver a tus amigos. Haz planes para salir. Si no tienes dinero, pues haz sándwiches, cosas baratas. Lo importante es salir de las cuatro paredes y aprender aventuras de pequeña, en gran escala. Haz lo que puedas, come bien, porque tú sabes que eres muy valioso. Así que súbete a tu estima. Libra, recupera la calma mental. Caminar al aire libre bajo el sol te hará sentir muy bien. No tengas miedo del futuro, porque estarás protegido de todo mal. Fíjate en los detalles en la producción de tus proyectos. Vuélvete autónomo y más profesional. Escorpión, olvídate de los achaques. No les des tanta fuerza con la mente, teniéndolos tan presentes y pensando que tienes que visitar doctores especialistas con tus neurosis, con tus enfermedades. El cambio energético que está sucediendo trae dolores de cabeza y musculares. Nada de qué preocuparse. Haz ejercicio y ríete mucho. Con eso te vas a sanar. Sagitario, te estás volviendo muy sedentario. Es importante que cambies tus rutinas, aunque sean los fines de semana, en lugar de echarte en la cama y a ver la televisión. Cuando menos en la mañana, sal, te casa y distraerte con los sucesos del exterior para mantenerte vigente y activo. Capricornio, en lugar de que esperes que te llamen los demás y te incluyan en sus planes, hazlo tú, llamarles tú, organiza la reunión, aunque sea en un restaurante, un parque, en una casa, en la casa de alguien. Les has dicho tantas veces que no a tus amigos, que ya ni se acuerdan de que existes. Vuelve a recuperar a tus amistades. Acuario, ¿te trae secretitos y manejos raros que los demás no comprenden, eh? Quizá tienes depresión y no lo aceptas, ni la ayuda y consejo de los demás. Sé humilde. Ser vulnerable es normal. Acepta la ayuda de los que te aman. Ellos quieren dártela. Pisis, estás decidiendo por la soledad en el momento menos adecuado. Pareciera que te estás castigando por lo que supones una mala elección que hiciste. El buen carácter y humor serán la clave del éxito en tu vida. El dinero mejorará con algo que hacías antes y te va a funcionar muy bien otra vez. Agradecele a Dios todos los días que tienes casa, vestido, sustento. Y nos vemos la próxima semana aquí en TV Notas Web con los horóscopos de fin de semana. ¿Con quién más? Con Carla Ruiz.